¿Sabías que…? Hoy, Morelos cuenta con un centro de justicia para mujeres operado por la Fiscalía General del Estado, en donde se brinda atención integral y digna a víctimas de violencia de género. En este espacio, las mujeres pueden acceder a mecanismos de protección y a una impartición de justicia oportuna.